Hey muy buenas youtube, aquí soy comentando, yo ya os traigo un gameplay comentado de modo liga y bueno este gameplay de modo liga lo saque el otro día practicando un poquillo por mi cuenta y la verdad es que es un gameplay que me gustó bastante, no es un gameplay largo, es un gameplay que acaba por límite de puntuación y la verdad es que esta partida me salió bastante, como os digo fue una partida que rase bastante me puse la, llevo la ball normal, la mítica, el modelo original y bueno pues me puse a jugar por mi cuenta un poquito de modo liga para empezar ya a pillar el rollo para calentar porque empieza ya mañana la temporada oficial de modo liga, en este vídeo pues voy a hablaros un poco de futuros planes que tengo como directos que supongo que lo habré puesto en el título y también sobre, bueno pues voy a explicaros como van a ser las nuevas normas de modo liga y todo eso que el otro día cuando hice el vídeo de información, bueno no fue un vídeo de información sino que me puse a jugar modo liga y antes de la partida comenté un par de cosas pero luego después salió más información con lo cual lo voy a comentar ahora que seguro que os va a gustar mucho y a mi también me ha gustado mucho cuando lo leí, ¿no? entonces de fondo pues eso, tenéis un gameplay de modo liga jugando en violab con la ball, un punto caliente y la verdad es que este gameplay estoy un poquito, aunque estoy también al punto, estoy bastante de slayer reparto bastante, me matan muy poco y es que la verdad es que este gameplay andaba con una puntería bastante fina la verdad es que me sorprendió mucho, les reventaba muy fácil, llevaba la conexión bien, este gameplay cuando va bien no hay que quejarse, ¿no? la verdad es que les mataba muy bien y todo eso así que bueno pues como me gusta mucho el gameplay os lo dejo de fondo como os he dicho antes entonces en primer lugar voy a hablar sobre el tema de las normas y todo eso, ¿vale? entonces muchos de vosotros, más que quizás por el juego, estáis disgustados con el modo liga porque las normas están mal, porque el sistema que está establecido ahora mismo está mal entonces, ¿qué va a pasar? bueno pues mañana empieza la temporada no sé a qué hora empezará seguramente, pero bueno mañana empieza la temporada de modo liga y entonces van a poner ya los rangos son creo que 6 o 7 divisiones ahora mismo, no me acuerdo y sabéis que bueno, una vez llegas a maestro tienes la opción de promocionar a gran maestro entonces, ¿cómo funciona esto? porque muchos me diréis, coño dijeron que los 100 mejores del mundo iban a estar en gran maestro así que pues va a ser complicado llegar, ¿no? seguramente si haces la serie del Ratu gran maestro pues te va a costar bastante llegar y bueno pues que sepáis que va a ser como en Black Ops 2 es decir, va a haber divisiones, es decir, pues eso bronce, plata, bueno hierro, bronce, plata luego hay, bueno creo que han puesto también en vez de poner hierro han puesto diamante que es por encima creo que es bronce, plata, oro, diamante, platino y gran maestro o algo así, no me acuerdo ahora mismo el orden y luego está la de después de maestro y gran maestro entonces para subir a gran maestro hacen como en el Black Ops 2 hay subdivisiones, es decir, tú estás en maestro pero puedes estar en una división diferente a un amigo tuyo es decir, hay varias divisiones de maestro entonces cuando termine la temporada los 100 primeros de esa división serán promocionados automáticamente a gran maestro con lo cual esto quiere decir que va a haber más que 100 jugadores en gran maestro en todo el mundo así que va a ser entre comillas fácil sacarse el traje porque no es mítico que tienes que jugar para estar entre los 100 primeros del mundo sino con que estés entre los 100 primeros de tu división de maestro pues ya puedes promocionar a gran maestro con lo cual me alegra mucho y pues poder tener ese traje y poder tener la opción de estar en el top 100 del mundo de por lo menos de mi división, ¿no? así que guay y entonces, ¿qué ha pasado con las normas? otra cosa que os disgustaba a vosotros en primer lugar es que os metía en partidas empezadas esto lo solucionaron con el anterior parche con lo cual está bastante bien ya no te puede meter en partidas empezadas y otra de las cosas que también os disgusta seguramente como a mí es la gente que se sale de las partidas y que no le pasa nada es decir, que no le meten ni baneos ni nada por el estilo entonces ya he dicho Leshammer que cuando empiece la temporada va a poner un sistema de pues como había en el Lacos 2 o mejorado supongo en el que pues la gente que se vaya de las partidas le dejarán un tipo sin jugar o le bajarán rango, etcétera así que me parece perfecto para que la gente no salga de las partidas porque la verdad es que en una pública si mis compañeros se van pues bueno, es una pública y me da un poco igual, ¿no? pues cobro un poco y ya está pero en modo liga me jode que se vaya la gente de las partidas pues si te metes en modo liga por lo menos ten la decencia de acabar la partida porque jodes a tus compañeros, ¿no? es lo que a mí más me da rabia, ¿no? que jodes a los demás entonces bueno me gusta esta opción y otra cosa muy importante que también me ha gustado y que a vosotros también os gustará mucho es que van a poner las normas de la MLG tal cual es decir, 100% normas MLG es decir, se acabó el tema de usar modelos de armas prohibidísimos es decir, todo el mundo si quiere ir con la VAL tiene que ir con esta con la que llevo yo con la VAL normal y si no, con la SM1 normal con el MOST normal no se permiten modelos de armas van a poner los mapas oficiales de la rotación van a hacer las prohibiciones oportunas es decir, van a poner 100% las normas de competitivo de la MLG con lo cual yo estoy súper satisfecho porque el tema de los modelos de arma me ha fastidiado bastante, ¿no? yo soy una persona que no tiene la obsidian stiff y cualquier tío que te venga con la obsidian stiff en modo liga te revienta y más de lo mismo con la SM1 speak easy y similares, ¿no? entonces bueno, pues me parece bien que hayan puesto así la nueva normativa para que todo esté todo el mundo contento y tal así que este modo liga se va apareciendo cada vez más al de Black Ops 2 cada vez voy mejorando yo en cuanto a puntería en cuanto a forma de moverme y todo eso así que, pues creo que va a quedar una serie bastante guapa la verdad, la de modo liga va a quedar muy, muy guay mira, por ejemplo aquí creo que pillo la obsidian stiff esto revienta que flipas incluso aquí manqueando un poco me cargo un tío, le exploto o sea, es que esta arma mata muchísimo y bueno ¿qué pasa con el tema de los directos? que me estáis ya preguntando ¿qué pasa? ¿qué vas a hacer directo? bueno, pues mañana lo más seguro es que al 100% haga un directo en el canal de YouTube de modo liga es decir, pues como es el primer día de temporada oficial y hoy pues tengo examen aprovecho que ahí tengo examen y que mañana lo tengo que estudiar porque el siguiente examen hasta el lunes no lo tengo tengo un poquito de ancho ahí un poquito de manga pues la verdad es que puedo permitirme hacer la mañana a la tarde un directillo no sé, que ahora empezará seguramente a las 5 o así o a las 4, no sé estar atentos por Twitter porque os avisaré pero bueno, que no tengáis problema porque el streaming se resubirá pero vamos, que estaré jugando con Flex y con Campos y no sé si con alguno más porque ya sabéis que ponerte a jugar tu solo modo liga es arriesgarte a que la gente se pide la partida y cobrar como un tonto así que paso de cabrearme cuando me quedo solo me cabreo muchísimo así que voy a jugarlo con más gente porque así además tengo la entre Flex que es un proazo de la hostia y Campos que también es muy bueno pues creo que a nosotros 3 nos bastaríamos para ganar prácticamente todas las partidas a no ser que nos toquen algún chetado de Epsilon alguno de esos que ya me ha tocado alguna vez a que no creo que les pillemos el equipo completo pero bueno yo creo que va a estar bastante bien lo vamos a hablar bastante bien y todo eso entonces cosa que os quería decir el tema de los directos a partir de ahora seguramente me anime a hacer más directos pero si los hago voy a plantearos mi plan no los voy a hacer en Youtube sino que los haré en Twitch entonces el canal de Twitch lo tenéis en la descripción yo os recomiendo que no hace falta que os suscribáis porque es de pago y realmente no merece la pena ahora mismo simplemente me seguís y cuando empiece un directo lo que sea os saldrá una notificación entonces de momento no tengo el partner en Twitch y me jode porque al tener el partner más que el tema del dinero lo importante es el tema de la calidad del directo en Youtube como sabéis pues cuando yo hago un directo os deja cambiar la calidad por si tenéis un ordenador o una conexión peor para que podáis ver el directo sin problema entonces en Twitch yo no puedo hacer eso yo tengo que hacer un streaming de mierda para que lo vea todo el mundo o un streaming muy bueno y que se joda la mayoría de la gente entonces tengo que esperarme a tener el partner que no sé si lo tendré la semana que viene seguramente sí y ya podré hacer streaming de manera muy buena o sea que se vean muy bien que cada uno ponga la calidad que quiera y todo eso entonces pues cuando tenga todo listo os daré un toque el canal de Twitch lo tenéis en la descripción como os digo os daré un toque por Twitter o lo que sea también y empezaré a hacer directos ahí igual que me pongo a jugar con mis amigos un ratillo y tal que me voy a hacer unas partidas pues enciendo el directo y podéis pasar un ratillo a ver como juego y todo eso también como jugaré bastante a modo liga cuando esté con más gente pues encenderé el directo y mi idea es que pues si por ejemplo sale un directo guapo o lo que sea resubirlo a YouTube es decir cortarlo bajármelo editarlo cortar las partes que no esté jugando y subido las partidas en directo a YouTube así que comentadme que tal os parece esta idea de pues hacer algún directillo en Twitch y de vez en cuando y si sale algo guapo pues cortarlo y meterlo como vídeo algún día así que bueno de momento mañana habrá directo luego tendréis otro vídeo de Call of Duty Advance Warfare espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado no olvides dejar un me gusta favoritos y suscribirse para más adiós i'm waking up i'm feeling in my bones enough to make my systems blow welcome to the new age to the new age welcome to the new age to the new age oh oh